Chicas, antes de irnos vamos a abrir nuestro calendario de adviento Que hoy es día 1 ¿Dónde está el 1? Ahí Muy bien Martina, pues vamos a abrirlo Mira, ¿te ayudo? Sí Ay, ay, que ha tocado Cógelo, mira aquí, aquí Un kinder bueno mini de chocolate blanco, qué rico Sí, cariño ¿Te lo abro? No, cariño, es para ti, comételo tú Bueno, pues ya Mañana abrimos otro, ¿vale? Vale Y a tirar los papelitos, chicas, que nos vamos a ir ya Merry Christmas Ho, 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 ho Cuidado Stop Oye, y esa letra que te estás inventando tan sumamente larga ¿Es toda compuesta por ti? Sí Buenos días, cuchupletillas Que no os había dicho nada Bueno, ya entramos en diciembre Ya huele a navidad Aunque tengo la sensación No sé si a vosotras también os pasará Que es como que quitamos ya la decoración de Halloween Y directamente ponemos el árbol de navidad Es que tengo la sensación de que hace 3 días Estaba en la piscina de mi urbanización O sea, hacía calor y ahora me estoy muriendo de frío Pero es que, o sea, tengo la sensación de que cada vez ponemos el árbol más rápido Decoramos las cosas antes Los centros comerciales se impregnan de la navidad antes O sea, es una locura esto de la navidad Y cada vez hay más cosas de navidad A mí me encanta, me parece preciosa toda la decoración de navidad Aunque sí que es verdad que es un poquito cara para lo poco que la llegamos a usar Y vamos a ver si hay bolitas y algo de decoración para el árbol Porque se lo prometí a Martina Que le hace muchísima ilusión este año Decorar el árbol de navidad Y realmente necesitamos cambiar la decoración del árbol de navidad Ya que llevamos como 3 años con las mismas bolas Y ya estaban hasta rotas Lo que hace que se enganche al árbol Algunas ya se habían ido O sea, que había que cambiarlas Y a Martina le hace mucha ilusión este año, ¿verdad Martina? Con el árbol de navidad Desde hace una semana por lo menos ¿Cuándo vamos a poner el árbol de navidad? ¿Cuándo vamos a poner el árbol de navidad? ¿Cuándo vamos a poner el árbol de navidad? Y oíja, es que todavía es muy pronto ¿Vosotras cuándo lo ponéis? Porque bueno, normalmente siempre lo hemos puesto nosotros como en el puente, ¿no? Que es la semana que viene Pero yo creo que ya mañana domingo Que encima Jonathan Libra Pues lo pondremos Pues eso, que ya lo pondremos Pero madre mía, es que es eso Que cada vez se pone antes Es una locura Y mirad, estas son las chaquetitas Que les cogí en Zara Ayer Son súper bonitas Y las zapatillas Yo no sé si a vosotras también os pasa Pero vamos, yo es Comprar algo Y en el mismo día O al día siguiente ya estrenarlo Es que vamos, no me aguanto No me aguanto, soy un ansias Mira qué bonito con los gorritos Mira, mírame Mira qué guapa Mi chica, está preciosa Dile otra vez Ah, veo yo ¿Qué ves? Un color negro Ah, de colores Jugamos Vale, de color negro Un coche Eh, que no No estoy diciendo de coche Eh, esa caja De ahí Ay, no La papelera No Es la camiseta Es la que lleva la señora Ah, una camiseta Que lleva una señora No la he visto Vaya, hombre A este juego siempre pierdo contigo ¿Eh? Ahora yo No lo he comentado Pero he quedado con Con mi tía y mi primo Y Y así también veíamos Ropita para los peques Y comíamos juntos Y súper bien La verdad No creo que salgan Porque Que no creo que salgan En los vídeos Ni nada Porque como que son Bastante tímidos En cuanto a esto Trabaja, cariño Y luego Se va a Una cena de empresa ¿Eh? Sí Hoy papá Poco le vamos a ver Se va por ahí ¿Eh? A ver ¿De qué color queréis este año El árbol de Navidad? Yo Yo me quiero ver Pero de qué color lo queréis No Me gusta más este Con purpurina Más bonito ¿No? Es que este Este con purpurina Más bonito ¿Por qué? No sé No, mía Pero mirad Estos en rojo Son súper bonitos ¡Ay! Mira una muñequita Un coche Una muñequita Quiero una muñeca En estas Mira ¿Qué preferís en azul o en rojas? En rojas Rojas Más, mira esta muñeca ¡Ay, qué bonita! Mira esta muñeca ¡Ay, qué bonita! ¡Ay! 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 Mi vida, ¿estás contenta de todas las cositas que hemos cogido para el árbol? ¿Sí? ¿Estás un atrasto? Es que no para, es que no para. ¿Estás contenta, verdad? Sí, porque es mi color favorito. ¿Piateado? ¿Rojo? ¿Rosa? ¿Molar? Escucho, fletillas, hemos cogido. ¿Piateado y rojo? A ver, porque realmente nuestro árbol es blanco. Entonces nuestro árbol está bien y me parecía absurdo comprar otro árbol teniendo el nuestro. Pero sí que es verdad que las bolas hacíamos como dos años o tres que no las cambiábamos y ya estaban rotas, sobre todo las partes de aquí, que es a donde va enganchada luego al árbol. Eso ya estaba roto, estaban partidas, de las niñas tirar... Entonces pues hemos comprado... Luego ya os enseñaremos que así, en rojo y blanco, porque consideramos que el rojo es el que más va a destacar en un árbol blanco. Hemos vuelto un poquito locas, ¿eh? Comprando cositas para el árbol. Ya verás, papá, cuando nos vea. ¡Nos va a matar! Cochuflería me ha venido a la Orchestra a ver si veía algo a las peques, que también es el cumpleaños de mi primo dentro de nada. Y la verdad es que aquí, con la tarjeta de la Orchestra, te sale genial de precio. Mira, esta gabardina, que por cierto es monísima, en vez de 44 euros te vale 22 euros con la tarjeta. Y la tarjeta te vale 30 euros al año hacértela, que sabe muy bien. Lo único que, jope, las cosas así que más me gustan, por ejemplo, me encanta esa chaqueta de ahí en color mostaza, pero es que como ya les he cogido una chaqueta y ya tienen alguna que otra para también salir, pues es como coger en exceso, ¿no? En plan, quiero cogerles algo que sepa que necesitan y que lo van a utilizar, porque al final te llenas de cosas y luego no usan ni la mitad de las cosas. Bueno, muchos retillos, ya hemos llegado a casa, madre mía, que son las 6 de la tarde y parece que son las 11 de la noche. Está súper oscuro. Y hemos comprado un montón de cosas de Navidad. Ahora os enseño. Y lo último que habéis visto es que estábamos comprando, luego hemos ido a comer, que he comido con mi tío, y no sé, no sé qué más. Y bueno, pues eso, que al final se nos ha hecho la tarde y hemos llegado a casa ahora a las 6 de la tarde. Por cierto, Jonathan también acaba de llegar a casa porque ha salido de trabajar, se ha ido a la peluquería, está comiendo a las 6 de la tarde. Y bueno, puedes comer tarde porque seguramente cenéis tarde. Hoy tiene cena de empresa, Jonathan, con sus compañeros del trabajo. Bueno, pues como es las cenas de empresa, me imagino, con un compañero de trabajo. Qué tontería he dicho. Hemos cogido un montón de cosas para el árbol, ¿eh? Que ya está jugando con su primo y mirad, qué pelos de chalá. Hemos cogido unas bolas. Hemos cogido unas bolas en color plateada, en color roja. Hemos cogido una guirnalda en color roja, otra guirnalda en color plateada. Mirad, hemos cogido esta furgoneta así hippie. La piruleta navideña. Estos bastones navideños, estas setas, luego estas botitas, ¿qué más? Estos caramelos, estos regalos. Me la han vuelto aquí en papel del culo. Es papel de cocina. Bueno. Y hemos cogido esta bola que es súper bonita. Uf, qué lástima esta bolita, ¿no? Intentaremos que nos dure. Pero es súper bonita, mira. Mira, es la parte de arriba. Saca más, Marti. Espera que le ha sacado para estas. Y has visto la favorita de Martina, ¿te la han enseñado? Sí, el ángel. Mirad, qué bonita. Ay, está muy bonita. Me encanta, súper bonita. A ver si la vas a romper. A ver, les he enseñado que... Y eres tú peor que las niñas. Este duende. Pero es que está de Navidad, ¿haces de gnomos? Luego. Con esto para encima del árbol. Esto es para ti. Para que cuando montemos el árbol, podamos ponernos dos. Esto. Oh, cómo pesa. Esto es para ponerlo debajo del árbol. Que a ti le ha gustado a Martina. La ha elegido Martina. Este también, como el año pasado, para ponernos las ventanas. Aquí quedaron muy chulis. Este es para mamá. A lo mejor ese es para papá. Bueno, igual. Ah, a ver, aquí le queda súper peñal. Mía, toma. ¿De seta? Este, que nos lo ha enseñado. Ah, es un papá en el mendigo. Sí. Ah, el ticket es muy importante. No lo quiero volver a ver en el árbol. Mmm, qué bonita. Yo creo que ya está, ¿no? Ah, sí. Y esto. Ahí se me está dormiendo. A este le gusta a Martina. Joder, Martina. No te pasas, ¿eh? Luego, este año también tenemos que pintar nosotros y hacer alguna decoración, ¿no? Sí. Con nuestras manitas. Y en Kiabi que hemos entrado. Ya sabéis que Mía es súper fan de Mini y Miki. Y he visto este por 10 euros. Este pijamito. Y este pijamito. Este pijamita. Y es súper mono, ¿verdad? ¿Te gusta? Sí, claro. Hombre, y a Mía también. ¿Te gusta Mía? Sí. ¿Quién es? Miki y Mous. Y estos calcetines en el arsestro. Es Mini. Es Mini. Es Mini, Mama. Pero es Miki. Que son de Mini también. ¿Y esa pose tan chula? Es que es una pose. No, no, estoy aquí chumada. Tomando el sol. ¿Tomando el sol? Sí. Madre mía, mira, si es más de noche que... Pues que se la hace de la tarde. ¡Con chumletillas! Buah, eso luego os lo enseño porque vais a flipar lo que ha hecho Yolanda en la pared. Pero estamos a 2 de diciembre, ¿vale? O sea, lo último que habéis visto lo grabé ayer. Y mirad, nos hemos vestido para la ocasión porque vamos a poner el árbol de Navidad y vamos a decorar la casa. Y me hace mucha ilusión. Así yo me pongo también un poco al día de los Vlogmas y lo lleváis para el día siguiente. En fin, que nos hace muchísima ilusión. Aparte, Jonathan también ha subido... No, perdón. Ah, perdón. Jonathan también ha subido lo del calendario de Adviento, que es lo que hicimos el año pasado. O sea, que cada día sacaremos un papelito... Que no lo terminamos el año pasado, ¿eh? No. Pero lo intentaremos. Pero este año... Por lo menos intentarlo. Como el año pasado también lo intentamos. Bueno, que sacaremos un papelito. Cada día en el que haremos una cosa con motivo navideño. Bueno, alguno no habrá de motivo navideño, como el cumpleaños de mía. Pero que cada día haremos una cosa. ¡Hola! Mi mamá no. ¡Ah! Que tengo dos mamás, ¿no? A ver, a ver, que me ponga el logro. Que se me ha quitado un poco. No, deja esto. Es que... ¡Oh! ¿Dónde está Martina? Creo que es la primera vez que voy a montar un árbol estando embarazada. Comía, lo monté y ya estaba nacida. Martina también estaba nacida. A ver. Son mis primeras navidades en realidad embarazada. ¡Bien! ¡Bien! ¡Nia! ¡Nia! ¡Bien! No hay nadie que sabe que la Navidad debería ser blanco Pink Crosby tuvo eso correcto Oh, pero yo estoy en Copacabana Tanning up Como un papá nueve, la galletita Y los como los que no comen a la olla Aquí el papá lo saca a la olla Pero que hermanos, no tenemos a la olla Música ¿Qué ha hecho Martina el año pasado? ¿Os acordáis que hicimos todos los adornos? ¿Os dañan y vosotros? Sí Música 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 ¿Te gusta? Sí, te ha quedado bonito, ¿eh? ¿Y ahí? Sí, la puse muy bien. Sí, la puse muy bien. Ahí pone familia, un corazón, cuchufletilla. Lo ha hecho Jonathan así como ha podido y a mí me parece que ha quedado súper guay así con los cuadros y tal. Aunque hay alguno un poco torcio, pero ha quedado guay. Y luego mirad, por favor, el de Martina, el de mía y el del bebé. Y el árbol, que a mí me encanta, me flipa cada detalle. Mirad qué bonita, por ejemplo, esta bola. Las setas, el duende, bueno, el elfo en este caso. Yo siempre le llamo duende, pero son elfos. Piruleta navideña, navideña. Las piñas, los caramelos, los corazones. Los bastones, los bastones de navidad, los adornos que hicimos el año pasado. El papá no es gordito. Otra bola. Buah, a mí me encanta este año. Ya me diréis qué os parece. El adorno favorito de Martina. El adorno favorito de mía. El adorno favorito de papá. Le tengo muchísimo cariño porque fue el primer adorno que tuvo Martina en el árbol. Y este fue el de mía. No, el de mí fue este. Y el de mí fue este. Y el de mí fue este. El primer adorno de navidad. Y a este también le tengo mucho cariño. Aunque es una bola así como normal y corriente y está un poquito agollada. No sé si lo apreciáis. Pero ese fue el primer adorno de navidad que tuvimos cuando Jonathan y yo nos independizamos. Bueno, el único que sobrevive. Este es exactamente el mismo de lo que ha pasado. Sí, y eso también. Sí, pero bueno, estos son estrellas. Mira. ¿Son estrellas, papá? Vale. Copo de nieve, yo creo que son. Son copos de nieve estrellas, ¿no? ¿Hay ocho estrellas? Sí. No me has puesto aquí la mesita, aunque tenía yo la intención. Era un principio de ponerlo aquí, debajo del árbol. Pero al final ha dicho Jonathan que lo dejásemos aquí encima de la mesa. Luego también con la piña, este árbol de navidad que hizo Martín el año pasado en el cole. No sé si os acordáis. Y tenemos que ir también por el calendario de adviento, que no sé dónde lo vamos a poner, sinceramente. Y yo quiero aquí unas cajas decoradas como si fuesen regalos. Y creo que eso lo haré en esta semana. Probablemente mañana o un anime a hacerlo. Pero a mí me encanta. Queda súper bien. A ver. A ver, esperad a que apunte. ¿Con qué hablas? ¿Pero puede ser más chula esta niña? A ver. ¿Qué estás haciendo? ¡Niña, señora! ¡Señora! ¡Señora! ¡Niña! ¡Señora! ¡Niña! ¡Va a la hospital! A ver, chicas. Calendario de adviento, que es tarde, pero hoy no lo hemos abierto. El 2. ¿Hoy qué día es el 2? ¿Dónde está el 2? Muy bien, ahí. ¿Y tú, Mía? No, ese es el 8. Ese es el 8. Mira. Te ayudo. ¡Uh, qué suerte! Mira, chica latina. ¡Qué rico, chicas! ¡Pasar con un huevo! Sí. Ese está súper rico. ¿Está bueno? Pues ya para mañana. Mañana antes de irnos al cole me lo recuerdas. Bueno, recuerdas a la papa que mañana te lleva el al cole. Sí. Que luego tiene que ir él a hacer cosas. Y aquí está nuestra amiga recogiendo toda la purpurina y todo lo que hemos liado poniendo las cosas de Navidad. ¡No se toca! Vamos a poner... Bueno, chufletillas, me paso por aquí para despedirme del vlog, que sé que luego me estáis mucho la bronca si no me despido. Y nada. Las niñas están durmiendo. Jonathan está durmiendo. Y yo lo que hago últimamente es dejar pues los platos, los cacharros de la cena fregados. La cocina recogida, el baño este de aquí, el aseo recogido, el salón recogido y luego básicamente por la mañana pues hacer lo que son las habitaciones y el aseo grande, el de nuestra habitación, que es el que normalmente pues nos solemos duchar y solemos hacer más vida, ¿no? Pero bueno, así por lo menos se queda todo bien recogidito, que no veáis aquí la que se ha formado de polvo, de sacar el árbol, de... había purpurina por todos los lados, bueno, pero por todos los lados. Y bueno, ahora ya veo la luz. Y bueno, estaré aquí también editando el vlog que voy a ver mañana, que es este, el que estáis viendo hoy. Sí, para vosotros es el que estáis viendo ahora mismo. Un chufletillas muero del amor, de verdad me ha encantado. Me ha encantado como... ¡Ah! Todo. Me ha parecido un vlog súper bonito, ya me contaréis a vosotras que os ha parecido, pero la reacción de las niñas montando el árbol y toda la ilusión y la emoción, me ha encantado, de verdad. Estamos muy emocionados con estas navidades. Y no sé, espero que lo estéis disfrutando con nosotros, con nuestros vlogs y que os estén gustando un montón. Y nada, los chufletillas, de verdad, que me voy a despedir ya, que si no ya sabéis que me dio y me enrollo. Os mando un besazo gigante y nos vemos mañana en el próximo vlog. ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!